Quizá me falto el tiempo pa' decirte lo mucho que te quise Pero no te da razón al pa' marcharte de repente sin que avises Y ahora es cuando más te quiero buscar Y no te dejas y más y más te alejas Te sale hasta gratis y vuelve a intentar Es el amor, alejas y no te atiendo, te quejas Ahora que me escribes si no hay intención de verlo ¿Cuándo fue la última vez que avísate pa' comerlo? ¿A dónde dejaste la gana? Y eso te amo en la mañana Es un mensajito tuyo demasiado tierno Si volverás o no, di la verdad, nena Quiero despertar de esta realidad Y es que si faltas tú no valgo una, nena ¿Para qué me escribes si no hay intención de verlo? ¿Cuándo fue la última vez que avísate pa' comerlo? ¿A dónde dejaste la gana? Y eso te amo en la mañana Es un mensajito tuyo demasiado tierno ¿A dónde dejaste la gana? ¡Suscríbete al canal!